Donar sangre es salvar vida. Conozca el siguiente trabajo periodístico acerca de la importancia de donar sangre. La donación de sangre ayuda a salvar vidas, por lo tanto, debe ser voluntaria y de manera honesta. Algunos expertos hablan acerca de la importancia de donar sangre en el país. Donar sangre es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de salvar vidas humanas. El que dona sangre tiene la dicha de que salva tres vidas con una sola donación. Porque en la sangre está donando los glóbulos rojos, la plaqueta y el plasma. Y cada una puede salvar una vida. ¿Qué es eso de sangre? ¿Qué es la sangre? Es un tejido líquido cuya función principal, entre otras, es llevar oxígeno a todos los tejidos del organismo. Es la encargada a través del glóbulo rojo, con un pigmento llamado hemoglobina, de llevar los tejidos a toda la economía del cuerpo humano. Usted se decide a donar sangre. Tiene que pensar en la humanidad. Porque sencillamente usted tiene que pensar que hay veces que con una pinta de sangre una persona se salva. Y esa es la importancia de tener en cuenta por qué hay que donar sangre. Entonces cuando tú donas sangre, tú estás dándole la oportunidad a otro ser humano, que puede estar pasando una situación difícil, donde muchas veces su vida depende de una transusión, donde tú le estás dando parte de tu vida, se la está dando a otra persona. Y esa otra persona puede mejorar su calidad de vida muchas veces por enfermedades y pudiera salvarle la vida. Entonces donar sangre es tú donar parte de tu vida, desprenderte de algo que tú tienes para ayudar a otro. Pero, para donar sangre hay que aplicar un proceso, o más bien cumplir con ciertas normas o requisitos. Nosotros le entregamos a la persona que viene, le entregamos un resumen o un material educativo para que la persona lo lea. Y desde ahí ellos vayan viendo la importancia, vayan viendo si dentro de los requisitos que tenemos esa persona lo cumple o no. Dentro de eso está el sentirse bien, salud, de salud, que esa persona pueda decir, bueno, yo me siento bien, no me siento enfermo. Que esté libre de gripe o cualquier síntoma de la gripe, que pese más de 110 libras. Que haber pasado más de 56 días y ya donó anteriormente. Que tenga una buena vena, que tenga una hemoglobina dentro de los parámetros que queremos. La presión arterial también dentro de los parámetros que queremos. Significa que son varias cosas que nosotros tomamos en cuenta antes del donante venir. Hay una entrevista que se le hace al donante, donde se le preguntan muchas cosas, desde si los viajes que ha tenido, sus relaciones sexuales con quien ha sido. Tenemos que muchas veces preguntar cosas y dentro del material educativo que le damos al paciente, le dejamos saber cuáles son esas preguntas que le vamos a hacer. Que tiene que tratar de responderla con toda la honestidad posible, porque en el proceso de donación, la honestidad...